El Universal TV Cazar siempre fue una de nuestras tradiciones Lamento tener que matar animales Pero vivimos de ellos Son nuestro alimento Él solía cazar ciervos y jabalíes Pero nos cuenta que una vez capturó un animal Que nunca había visto Al principio pensé que se trataba de una cabra de montaña Pero sus cuernos eran muy largos Así que avisé a la gente y al más anciano del pueblo Él me dijo que si tenía puntos blancos en la cabeza Se trataba de un saola El saola es una extraña especie de bovino salvaje Apenas conocida Se estima que vive en esta región de bosque montañoso Entre Vietnam y Laos Desde hace dos millones de años Sueño con ver algún día a un saola Aunque sea por un momento Solo por dos segundos Sería una recompensa al duro trabajo de los últimos años Andrew Tilker conoce al saola solo por fotografías En la última foto tomada por una cámara trampa Se lo ve escondido a la derecha El estadounidense investiga a mamíferos grandes en Vietnam Desde hace tres años El saola fue descubierto por los científicos apenas en 1992 Desde entonces solo se le ha captado en cinco fotos Con su equipo del Fondo Mundial para la Naturaleza Trabaja durante semanas en el bosque Temen que un saola caiga en una trampa y la especie se extinga Nadie sabe cuántos saolas quedan en esta región O en todo Vietnam Podrían ser unos 100 O quizás se puedan contar con los dedos de una mano Es como buscar una aguja en un pajaro Las sanguijuelas podrían ser la solución Tan prácticas como miles de microcámaras trampa Las sanguijuelas succionan la sangre de los animales Y son fáciles de encontrar Vienen hacia nosotros porque quieren nuestra sangre Las recolectamos y analizamos el ADN de la sangre Que han absorbido de otros animales Del bosque al laboratorio El biólogo y sus colegas han enviado unas 20.000 sanguijuelas A institutos de China y Alemania Se han realizado miles de análisis Pero aún no encuentran sangre de esa ola ¿Y si ya se extinguió? Supongamos que ya no existen saolas Aún sigue habiendo especies importantes Fuertemente amenazadas A las que se localizó por medio de las sanguijuelas Por ejemplo, el mono Red Chung Dook O el conejo atigrado Que tiene rayas iguales a las de un tigre Y que habita en Vietnam y Laos No se trata solo del saola Aunque tenga el papel estelar Por su rareza, su carisma Y su grado de riesgo de extinción Por eso, los pobladores de la región Deben cazar solo lo necesario La familia de Lang Lap recibe dinero del gobierno Unos 30 dólares para tres meses Con ese dinero crían peces Y compran semillas para sembrar arroz Sembrar arroz no es tan duro Yo, como campesino, no paso demasiado tiempo lejos de casa Pero de ninguna manera gano tanto como con la casa ¿Cómo se consigue que las personas protejan a los animales? Los trabajadores del Fondo Mundial para la Naturaleza Visitan los pueblos e instruyen a la gente Lo más importante es no caer en las trampas La diversidad animal de Vietnam Debería atraer turistas a la región Algo que dejaría también ganancias Y es que el misterioso saola Ya es conocido más allá de las fronteras de Vietnam Sobre todo la caza ilegal y la destrucción de la selva Amenazan a nuestro saola Me alegraría mucho ver alguno Lo siento como si fuera un miembro de mi familia Seguro que es muy bello El atractivo para científicos como Andrew Tilker Es llegar a conocer una especie única Una reliquia del último periodo glaciar En el Ministerio de Bosques Regional Tilker ve por primera vez un saola Se trata de un ejemplar encontrado muerto por el personal A comienzos de los años 90 Y que fue disecado Ver un saola o tan solo sus cuernos en los pueblos Me ayuda a mantener viva su imagen Me ayuda a recordar que se trata de un animal Que no existe solo en mi imaginación Sino que es real Andrew Tilker se quedará un año más en Vietnam Luego concluirá su doctorado en Alemania Sin embargo, teme que en su estudio faltará un animal El saola Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video